Bien, estamos, aquí. Supongo, que te preguntarás. ¿Por qué no empiezo con él? Hola chicos y chicas, de Youtube. Supongo, y esta es una ocasión especial. Realmente, no sé si este vídeo estará listo para Navidad. Oh, lo pospuse por falta de contenido. Pues es, 14 de diciembre. Y no escribo ni la mitad. Empecé con esta intro, porque voy haciendo 3 veces el vídeo de preguntas y respuestas. Y por alguna razón, no me gusta como queda. Además, de no contar con mucho tiempo. Exámenes y entregas de trabajos. No es pesado. Pero llevan su tiempo. Tiempo, que no tengo para escribir. Sin embargo, pese a todo. Pese a no tener mucho tiempo, aquí está. No sé, cómo acaba el capítulo. No sé, siquiera si deberían esperar mucho, o no de él. Es probable, que si sale en Navidad. No cuente con el contenido que quería darle. O que apure las cosas. Pero, bueno, ¿qué es todo este clima? Se supone, que es el especial de Navidad. Y es muy probable, que el preguntas y respuestas. Sea otro directo. Quisiera, traerles algo más de material para ese día. Espero, poder terminarlo. Y por lo menos, tengan esto de mí. Bueno, gracias. Por dar tanto apoyo a la serie. Gracias, por seguir aquí. Gracias, por querer más de esto. Y bueno. Feliz Navidad. No sé, si por adelantado o atrasado. Y, quisiera decirles mucho. Pero, mejor espero, y lanzo un directo. Sí, creo que es la mejor opción. Así que, revisen la página de Facebook. Es muy probable, que ya esté ahí, cuando va a ser. Y quisiera hacer algo especial. Y quien sabe, quizás no lo haga solo. Y sea con otra persona. Para, hacerlo más ameno. Ya que esto es el especial de Navidad. Bueno, sin más anuncios. Les dejo con el capítulo. ¿Un mundo diferente? Capítulo 19. Realidad. Parte 1. No importa, con qué pie empieces, de igual manera, caerás. ¿En serio? ¿Creíste que eso era suficiente? ¿Creíste que lo dejaría ir así sin más? ¿Que no habría un precio por pagar? Pero, bueno, sé que piensas. ¿Qué más me puede pasar? Yo creo, que es injusto matarte. Porque, realmente no es eso, lo que solo puedo hacer. Pero, ya estamos aquí. Estamos aquí y el sol se pone. ¿Y sabes? Esto es personal. Mariana se veía decepcionada de sí misma. Creía que podía hacer esto. Y lo único que logro, es tener a un muerto, y a un hombre ya inservible. ¿No había familiares de parte de ellos? En cierto punto, eso era bueno. Pero, ¿había una oportunidad para ese sujeto? ¿Había visto brazos mecánicos antes? ¿Sólo tendría que encontrar, a quién los hacía? ¿Y hacer que me deba un favor? Por otra parte, necesitaba saber dónde estaba cada quien. ¿Llevarlos a un lugar más cómodo? ¿Le pedí ayuda a Mika para eso? ¿Necesitaba, un par de manos extras? Sergio cargo a Ángela. Mika a Elizabeth, y yo a Valeria. Recuerdo, que las mujeres querían una habitación para ellas. Así que, ¿ya debieron haberlo hecho? Le dije a Mika que nos guie. Atos, intento decirme algo, lo pare antes que lo diga. Cualquier cosa, ¿de quién ha hecho esto? No quería, que me dijera todavía. No era el momento. Así que dije. ¿Has cuidado bien de mis cosas? Él respondió que sí. ¿Sólo eso necesite? Emily cargaba a Esteban. Y por lo que veía, necesitará un cambio, después que termine con esto. Mika nos llevó hasta el cuarto de las mujeres. ¿Las dejamos ahí? Me sentía culpable de no haber estado aquí antes. Y no me sentía conforme, por dejar a Ángela. Si yo estuviese en esa situación. Ella me esperaría al lado mío. Es lo que hizo, y lo que yo no estoy haciendo. Pero la situación era diferente. Las cosas habían cambiado ya. La guerra se había desatado. Y debía ver la manera de tomar el poder, para mantenerlos a salvo. Pero, sin duda. Intentaré estar con ella, lo más que pueda. Emeterina, quería dormir. Y poco más le interesaba del tema. No podía, dejarla a ella sola a cargo de todo. Mucho menos, con la aptitud, que ella tenía. Y si ella, es la primera que se encuentra mi hermana al despertar. Por el bien de mi hermana, y de, la mansión. Mika, era la única que podía hacerlo en ese entonces. A lo que, me acerque a Mika. Pues, al parecer Mauricio. Había logrado hablar con Sergio. Un don que tenía ese viejo. Sabía cómo iniciar una conversación. Emily, estaba incómoda. Y Emeterina, parecía cansada. Con todo eso le dije. Mika, probablemente. Tu padre, para este momento, debe estar siendo rescatado, por el ejército de los Estados Unidos. Así que, no será más fácil poder ubicarlo dentro de poco. Pero, por el momento. Necesito, pedirte un favor. Sí, lo notaba por la forma en que me miraba. Era una chica observadora. Y sabía que repetía lo mismo siempre. Le daba algo de esperanza, y luego le pedía algo. Pero, ella lo sabía, y yo lo sabía, tenía que ayudar. Es lo que somos. Le pedí, que se quedara aquí. Con Emeterina y Emily. Ni siquiera, se las había presentado directamente a ellas. Pero, en este momento debe saber el papel de cada una. Y cómo tratar con ellas. Y si, quizás el comportamiento de Mika, no era el que necesitaba ver de Emily. Era lo que podía hacer hasta el momento. Ella aceptó. Y tampoco es que podía rechazarlo. Para reducirlo, prácticamente la obligue a hacerlo. Ella podrá tenerme mucho afecto. Pero, poco a poco, puede ver lo que realmente soy. Y no saber, si me aceptara así, me aterra. Le dije a Emeterina, que podría dormir, aquí por hoy. Al igual que Emily. Emeterina, se lo tomó como una raya más al tigre. Mientras que Emily estaba nerviosa. No era la primera vez que se distanciaba de mí, después de haberla sacado de ese sótano. Pero, le aterraba la idea de estar con otras personas. No era miedo, de que le hagan daño. Más bien, era de lo que ella les podía hacer. No le importaba siquiera su vida. Lo notaba, estaba aquí, se sentía bien. Pero no sabía por qué estaba aquí. Tome a Esteban. Y le dije que mañana la vería. Porque, desea hablar. Y que lo haga ella. Sabe que no debe hacerlo. No conoce la situación, pero sabe que estaré ocupado. Y, ¿no quiere ser un estorbo? Sergio y Mauricio salieron. Deje que Mika se encargue del resto. Mauricio, mantenía una conversación con Sergio. Quizás y deba descansar por hoy. No, no podía quedarse así. No tengo un transportista. Así que quedarme aquí, era lo único que podía hacer por hoy. Pero, debía saber dónde están los demás. Y ver, si realmente seguimos sin ser vistos o no. Regresamos, a la entrada de la mansión. Mariana, espera ahí sentada. Atos, se había ido a descansar. Teníamos, que poner cómodo al sujeto sin brazos que aún vivía, y a Scott. Deshacernos del otro cuerpo. No debía haber un entierro. Una ceremonia religiosa, solo llevaría a que alguien empiece a crear un espacio para eso. Y serían, horas hombres desperdiciadas. Pero, debíamos honrar su muerte. Lo quemaremos. Si no tenía ningún familiar. Por lo menos, podríamos dar un espacio para tener sus cenizas. Y todos los que lo conocían, y realmente quieran dar sus condolencias lo hagan. Pero, no debía decirlo todavía. Cargue a Scott. José su hijo. Me pregunto, si estaría bien. Parecía que no confiaba, en lo que Mariana le había respondido. A lo que dije. Lo hará con el tiempo. Por ahora, solo puedes estar pendiente de él. Afirmo con la cabeza. Ahora había un problema. Scott, ¿no podía dormir donde siempre? Y si no teníamos un lugar, en buenas condiciones que haga de enfermería aquí. ¿Estaríamos perdidos pronto? ¿Teníamos que dejarlo en otra habitación? ¿La tomamos como, una enfermería provisional? ¿Los dejamos ahí? Después, Mariana se tendrá que encargar del resto. Pero, por hoy sería mejor dejar las cosas así. Sergio dijo, que iría a ver a Tina y cintía. Al parecer, estaban haciendo guardia en el techo de la mansión. Quizás, todo el día. ¿Alguien debía darles un relevo? Bueno, nos dejó lo del cuerpo a los tres. ¿Bajamos hasta donde estaba? Le dije a Mariana, lo que tenía planeado hacer. No había otra cosa más que hacer. No quería, que mañana la gente esté perdiendo el tiempo. Debía mantenerlos ocupados. Para no tener más quejas. Y de una manera extraña, aceptó a la primera. Hasta dijo, que tenía donde hacerlo. Así que sin más. Mauricio cargó el cuerpo. Supuse, que lo hizo porque se sentía culpable, de no haberlo hecho aún. Nos condujo, hasta donde teníamos los automóviles. Una especie de contenedores de metal. Al parecer, antes se usaban de basurero. Y parece, que ahora usan otro lugar. El metal era grueso, y parecía que aguantaría el calor. Colocamos su cuerpo adentro. Realmente, tenía los brazos hechos mierda. Como molidos, no, era una especie rara de putrefacción. A lo que pregunte Mariana. ¿Dónde pasó esto? A lo que ella dijo. Por lo que sé. ¿Hoy tenían que hacer un trueque? Este sujeto. Era uno, de los que debían estar ahí. Para hacer multitud. Y bueno. Lo siguiente que supe, es que Valeria logró traer a todos, los que estaban en el trueque aquí. Ya estaban, en esa situación. Así que, por el momento. El que sabe más sobre esto, es el niño albino. A lo que Mauricio preguntó. Y con un trueque. ¿Se refieren a? ¿Drogas y armas? A lo que respondió. No, solo armas. Mauricio dijo. Entonces, ¿no tienes drogas? A lo que respondí. Por supuesto que tengo drogas. Pero, solo que ser un traficante de drogas. Cuando en la ciudad hay mucho mercado, ¿no sería bueno? Mariana dijo. Oye, no somos así. Lo hacemos por comida, y cosas necesarias. A lo que Mauricio dijo. Lo sé, no los juzgo. Pero con lo último que pasó. Creo que deberían cambiar de método. A lo que dije. Por eso, estás aquí. Mauricio parecía extrañado. Así que pregunte. Mariana, ¿para cuánto tiempo hay comida? A lo que ella respondió. Un mes, máximo. A lo que volví a preguntar. Y la primera cosecha. ¿Dentro de cuánto, y hasta cuándo? Ella respondió. Bueno, diría que si racionamos bien. Unos tres meses. Pero, ¿la tendremos hasta dentro de dos? A lo que dije. Mauricio se encargara de eso. ¿Y según en qué condiciones este? Mañana mismo, podrás estar ocupada con la cosecha. A lo que Mauricio dijo. Maldito bribón. ¿Tenías pensado esto, desde un inicio cierto? A lo que respondí. Tú me utilizaste, y ahora te utilizo. No te quejes, quema el cuerpo. Y vayamos a descansar. Cerró la compuerta, y lo encendió con llamas negras. A lo que dijo. ¿Y bien chico? Debo, suponer que sales con la jovencita, al costado tuyo. Mariana lo desmintió diciendo. Supones mal. Mauricio reaccionó diciendo. Oh, ya veo. Supongo, que me adelante. No creo que así fuera. ¿Sabes, lo sabré cuando la vea? Quiero conocer, a esa persona por la cual Frank. Decidió quedarse más tiempo en la ciudad de Conn. Mariana preguntó ¿Quién es Conn? Mientras que yo dije. ¿No es necesario esperar? ¿Es la pelirroja, que dejamos? A lo que Mauricio respondió. Entonces, ¿por qué no la cargaste? A lo que respondí. ¿Por qué, deje que su hermano lo haga? A lo que él dijo. Vamos, ¿por qué no? A menos que. Él todavía no lo sepa. ¿Es ese el caso, cierto? Sí, si lo es, lo veo en tu cara. Mariana seguía preguntando, ¿Quién era Conn? A lo que respondí. ¿El Dios, que ocasionó la infección? ¿O el que la ordenó? En realidad, no sé qué hizo o no. Pero, sé que él es el culpable de esto. A lo que ella dijo. Oh, entonces. ¿Te encontraste con él? A lo que Mauricio dijo. Mucho más que eso, ¿lo mato? A lo que interrumpí. ¿No lo hice? Mauricio pedía explicaciones. A lo que dije, recibí ayuda. ¿Lo mató otro, no fui yo? A lo que Mauricio, aliviado dijo. ¿Pero está muerto? A lo que respondo diciendo, ¿lo está? Mariana, dijo. Bueno, supongo que a donde quiera que haya ido. ¿No fue solo por matar a esa persona? A lo que respondí. Fui a arreglar algo pendiente. A lo que ella preguntó. ¿Y lo solucionaste? Y mirando ese contenedor ardiendo, dije. Digamos, que empeore las cosas. Y de paso, quizás haya iniciado una guerra fría. ¿Que se desencadenara en una gran guerra? A lo que Mariana dijo. Es como el chiste, de los, que tuviste que matar para obtener el hotel, ¿cierto? A lo que respondí. Mate a unos asaltantes, para tener el hotel. Y soy, la posible causa de la guerra que se viene. Ahora, mi situación, y la situación de todo el mundo es incierta. Mauricio, dejo de quemar el cuerpo. Diciendo. ¿Con eso debe ser suficiente? Unas llamas normales, hubiesen tardado horas. Esperamos a que, el humo dentro de la cámara se asiente. Y se enfríe el metal. Mientras Mariana, traía un gran frasco de vidrio. Abrimos el contenedor. Apestaba, menos mal. Y no había nadie más aparte de los tres aquí. Vaciamos el contenido en el frasco. Aún estaba caliente. Pero, no tanto como para no poder soportarlo. Así que, Mariana dijo. Iré a dormir. Ella se llevó el frasco. Mauricio preguntó. ¿Y por qué no ella? Parece una buena chica. ¿No encontrarás una mejor en mucho tiempo? A lo que respondí. ¿En eso te equivocas? ¿Ya encontré a alguien mejor? ¿Ahora te parece, si vamos a dormir? ¿No es eso, lo que querías? Lunes. 28 de abril. Más que medio día. Noto un olor a cosas viejas. Estaba, tirado en un colchón de la habitación. Mauricio, seguía durmiendo. Sergio no estaba. Emily, extrañamente, estaba a mi costado. Pese, que se la había encargado a Mika. La cual, estaba, atendiendo al bebé. ¿Lo había cambiado? ¿Lo había alimentado? ¿Y estaba haciendo eructar? ¿Me siento como la mierda? ¿Tanto física como emocionalmente? ¿Ni siquiera, estoy cumpliendo con cuidar a Esteban? ¿Lo encargo a otros? ¿Yo no lo saqué de la ciudad? ¿Ese rinoceronte lo hizo? ¿No lo lleve hasta aquí? ¿Emeterina y Mauricio lo hicieron? ¿Y ahora Mika lo cuida, como una vez lo hizo Emily? ¿Eso, me hace sentir como una mierda inútil? ¿Emeterina, no está? ¿Eso me dice, que realmente ella también estaba en las últimas? Bueno, ¿qué más podía esperar? ¿Acabamos, de dar inicio a la siguiente gran guerra con eso? ¿Tendría que estar así? ¿Mauricio, también debe estarlo? Miró a Mika preguntando. ¿Y en Eterina, ella respondió? ¿Está como una roca, en la habitación de mujeres junto con Tina? ¿A lo que volví a preguntar? ¿Y Sergio y Atos? ¿A lo que ella respondió? ¿Sergio haciendo guardia? ¿Atos se encuentra ayudando a Mariana? ¿Ah es verdad? Milton dijo, que lo buscarás cuando quieras hablar sobre lo que pasó. ¿Está haciendo guardia? ¿Y por cierto? ¿No es por preguntar? ¿Pero, me dicen que eres el padre de este niño? ¿A lo que respondí que sí? ¿A lo que ella, volvió a preguntar? ¿Pero, pensé que salías con Ángela? ¿A lo que dije? ¿Aún, no se lo decimos a muchos? ¿Pero sí? ¿A lo que ella respondió? Descuida. ¿Sólo lo sabemos, tu hermana y yo? ¿Por otro lado? Esto, no es infidelidad. Digo, ¿esto me sería más comprensible? ¿Si no se tratase de ti? ¿A lo que respondí? ¿Podré, no ser su padre biológico? ¿Pero, he decidido criarlo? ¿Ah, y será mejor decírtelo desde ahora? ¿No quisiera que te enteraras, y pienses que te lo intente ocultar? ¿Ese niño? ¿Es el hijo biológico? ¿Del sujeto, que mandó a infectar el mundo? ¿El culpable de que estés aquí, y de lo pasado el último año? ¿A lo que ella respondió? ¿Ya veo? ¿Pero, es tu hijo? ¿Y eso es motivo suficiente, como para matar? ¿A todo el que intente tocarlo? ¿Por otro lado? ¿Me preocupas tú? ¿La forma en que caminas, y te mueves ahora? ¿Es, como si forzaras tu cuerpo en todo momento? ¿Lo que hayas hecho? ¿Te ha consumido por dentro? ¿Será mejor, que solo hagas guardia por un tiempo? ¿A lo que dije, lo consideraré? ¿Me levante a duras penas? ¿Y dije? ¿Te encargo a Esteban? ¿Y lleva a Emilia a su habitación? ¿Y algo último? ¿Se considerada con ella? ¿Quizás, todos hemos pasado cosas duras? ¿Pero lo de ella es reciente? ¿Esta herida? ¿Así que dile? ¿Que pasaré por ella en la tarde? ¿A lo que Mika, dijo? ¿Son las dos de la tarde, ya? ¿A lo que respondí? ¿Entonces, más tarde? ¿Y cuando, salía de la habitación? ¿Dije? ¿Y sobre tu padre? ¿Ella me paró diciendo? ¿Lo sé? ¿Ahora no se puede? ¿Y no soy suicida, al pensar que podré sola con esto? ¿Un escalón a la vez cierto? ¿A lo que respondí? ¿No es cuestión de avanzar un escalón a la vez? ¿Pero, te prometo, que te lo traeré? ¿Salí de esa habitación? ¿Aún manteniéndome firme? ¿Mika, no mentía? ¿No estaba en buenas condiciones? ¿Pero, encontraba la manera de mantenerme en pie? Bueno, ¿ahora? ¿Con quién debería hablar primero? ¿Milton y Sergio? ¿Quizás piense que sé algo de lo que pasó ayer? ¿Atos, sería la opción que primero debía tomar? ¿El estómago, me resuena? ¿Recordando, que debo ingerir comida? ¿Eso puede esperar, me dirige hacia el cuarto que hacía de enfermería? ¿Escucho el sonido de la gente caminar, conversar? ¿No parecía incomodarles cuando pasaba? ¿Pero, no me dirigían la palabra? ¿Eso es malo, muy malo? ¿Sí, ni siquiera, tienen el valor para dirigirme la palabra? ¿Pueden haber muchos problemas, de los que no me entere? ¿Y si bien, Scott y Mariana, hacen de puente entre nosotros? ¿Obtener tiempo libre de ellos? ¿Debe ser muy difícil? Sin duda, eso puede traer problemas. No sé qué tan organizados estén. Pero, ¿debía saberlo? ¿Otra cosa más a la lista? Llego, a las escaleras principales de la mansión. ¿Dónde se encuentra el salón? ¿Y la entrada principal? ¿Un par de niños jugaban? ¿O intentaban hacerlo? ¿Dos sujetos armados se hacían guardia? ¿Una madre vigilaba a los niños? ¿Y por lo que escuche? ¿No deseaba que salieran de la mansión, pese a la seguridad que le daba el robot? ¿La computadora? ¿Algo más que falta revisar? Bueno, cruce hacia el pasadizo que daba a la habitación de destino. Encontré a Atos, sentado. ¿Parecía dormido? Ángela, Elizabeth y Valeria, están también aquí. Al parecer, las trajeron para poder observarlas mejor. No sé, no tengo, conocimiento de medicina alguno. No de los, que no se pueda obtener, relacionando conceptos básicos. Mariana no estaba aquí. Pero, la habitación, se encontraba muy diferente a como estaba ayer. Habían sacado muchos muebles. Y habían traído más estantes. Medicinas, inyectables, entre otras cosas se podrían encontrar en ellos. Posiblemente, sacados del complejo subterráneo. Las cortinas estaban abiertas. Y dejaban pasar la luz de la tarde. Aún para ser abril. Algo de una estantería, me tomó por sorpresa. Eran los brazos de aquel sujeto. Estaban en una bandeja metálica. Y al costado de ella, puesto ahí a propósito. Había un cúmulo, de lo que yo diría, que fuera trigo y arroz. Algo extraño, estaban manchados de sangre. ¿Esto pronto apestará? No sé, ¿por qué no los quemamos junto con el cuerpo ayer? No le mostré mucha importancia. Solo, tape la bandeja metálica. Para, que los olores no fueran un problema. Me acerque a mi hermana. Su temperatura estaba estable. No parecía dañada. Revise sus brazos. Ya que era la zona afectada. No tenía daño alguno. La regeneración hizo lo suyo. Sin embargo. ¿Quiénes, podrían con los cinco al mismo tiempo? Camine hasta Ángela. Sus manos, estaban frías. Pero no fuera de lo común. Atos despierta. Se talla los ojos. Está muy cansado. Dice mi nombre en forma de saludo. Él, también está débil. No desea hablar primero. Se culpa. No debía hacerlo. Pero, viendo sus condiciones. Yo lo haría. A lo que dije. Gracias, por cuidar de mis cosas. Creo, que ahora sí quiero saber lo que pasó. Tome un asiento, y me coloque entre Ángela y mi hermana. Él respondió. Habíamos quedado en hacer un intercambio, después del toque de queda. Todo era fuera de lo común. Como siempre. Variamos de personas, de vez en cuando. Para, que no piensen que éramos un grupo pequeño. Pero este trueque. Fue algo apurado. Usábamos el mismo contacto. Querían granadas de humo. Tantas como puedan. Las necesitarían con urgencia. Porque, aceptaron a darnos todo lo que pedimos. Prácticamente pedimos. Embutidos, azúcar, sal, café, y cosas difíciles de encontrar. Por eso, aceptamos que se haga de manera tan apurada. Ellos llegaron a tiempo. Con la carga, y nosotros también. El lugar, estaba despejado de soldados, y parecía que sería un cambio habitual. Hasta que un sujeto apareció gritando dónde estaba su café. Quizás sea estúpido. Pero, el café, como la leche en polvo son cosas. Que no están en los trueques comúnmente. Pero los encuentras. Y al parecer, los que nos hacían el trueque. Nos estaban dando, un café perteneciente al señor café con leche. Señor café con leche pregunte. A lo que Atos respondió. Nadie. Nadie conoce su nombre. Y nadie, conocía su cara. De hecho, parecía una mentira creada por algunos. Para aprovechar en matar a sus contactos, y quedarse con todo en un trueque. Como sea. Esto al parecer lo enojo. Mato, a los que intentaron cambiar el café. Tomo, lo que quería, y se iba. Eso, no le agradó a tu hermana. Y su comportamiento, no era el de un sujeto comprensivo. En menos de un minuto. Estábamos cubiertos por trigo, arroz, y unas cuantas menestras. No sabía cómo, pero dolía. Y las llamas, no ayudaron mucho a prevenir el ataque. Lo siguiente que supe. Fue que, de alguna manera u otra. Llegamos a la mansión. Aquellos sujetos, tenían los brazos así. La recuperación, hizo su trabajo. Pero, al parecer, fui el menos afectado. A lo que pregunte. ¿Hay alguna manera, que sepa dónde queda el hotel? Atos respondió, que no. A lo que, volví a preguntar. ¿Y ese señor café con leche? ¿Saben, quién podría ser, o cómo encontrarlo? Atos, respondió. No hay una manera que se me ocurra. Más que entrar, a la zona de comercio. Y pedir café, a todo pulmón. Y esperar a que alguien se niegue. Él debe saber algo sobre dónde encontrarlo. Y aún así. No sabes, si puedas o no, ganarle. O si se encuentra solo. Para tipos como él. Las posibilidades son casi infinitas. A lo que respondí. Pero se hará, todo a su tiempo. Mariana entró a la habitación. Traía más cosas para la enfermería. Quizás, era lo único que podía hacer hasta el momento. Quizás, ella también se sienta tan inútil. Como yo, en estos momentos. Pero sabemos, que no debemos parar. Tanto ella como yo, sabemos que si paramos. Los demás pararían, y perderíamos. Y no podía hacerlo. No con tantas razones para seguir. A lo que ella me dijo. ¿Viste el brazo? Respondí que sí. Ella suspiró. Diciendo, que eso le ahorraría el tiempo de explicar. A lo que pregunto. ¿Y dónde está mi cosecha? ¿Era verdad? ¿En la situación en la que estamos? ¿Eso alimentaría la confianza? ¿O por lo menos? Los hará pensar, en otra cosa menos de en lo que pasó. Ayer en la noche. A lo que respondí. ¿Se encuentra duemiendo? Y no creo que despierte, hasta mañana. A lo que ella dijo. Estoy haciendo toda clase de tareas todo el día. Y me dices, que él está duemiendo. A lo que respondí. Bueno, no te enfrentas, al sujeto quemando al tacho al mundo. Y acabas para al día siguiente hacer milagros. Dale tiempo. Ayer a duras penas caminaba. Pero, conseguiré que mañana se ponga en marcha. Así que busca a tu gente. ¿Mañana cosecharás? Me sentía confiado de hacerlo. Aunque, por dentro. Sabía que sería difícil, poner en marcha a ese viejo para mañana. Pero, las manos frías de Ángela. Me daban a entender. Que debía tener las cosas en orden antes de que ellos despertaran. A lo que respondí, bien. Supongo que te preguntaré, cómo se encuentran. Pero, sé la respuesta. A cambio de eso, te preguntaré. ¿Cuántos profesores hay en la comunidad? Búscalos, dales el material que tengas a la mano. Y ponlos a trabajar. Camine hacia la salida, sin esperar respuesta. Es más, como algo, que ella debió ver antes. Y en la puerta dije. Ah, y coloca a dos personas armadas, en el espacio donde se den las clases. Un varón joven, y una mujer madura. Que ambos tengan parientes que reciban clases. Cuento con que lo hagas. Salí de la habitación. El siguiente que vería sería Sergio. Tina, ¿está durmiendo? No dijo nada sobre Cintia. Eso quiere decir, que iré a romper un momento romántico. Al menos, eso significará, algo de entretenimiento. Subo al techo de la mansión. Una madre coge a su hija. No quería que esté en el pasillo. Porque yo estaba ahí. Otra persona, ¿estallaría de cólera? Diría, no me gusta esto. Y no es que me guste. Solo, que lo entiendo. Sé que para, cada acción hay una reacción. Y, si no hago nada. No esperaré, a que los limones me caigan del cielo. Que solo, por darles un lugar donde vivir. Ellos, bailarán para mí. Sin embargo, eso no significa, que no jare que bailen para mí. Subo, la escalera de metal. La mayoría, de los que estaban aquí. Se veían desganados, y se notaba arreguas. Que muchos no sabían utilizar el arma que tenían en mano. No es, que yo conociera todo esto. Pero, sabía defenderme en el tema. Y por el otro lado estaban Sergio y Cintia. Los cuales, parecerían que fueran a caer del sueño. Lo pasaría por Cintia. Pero Sergio. Estuvo despierto por más de dos días, estando en el búnker. ¿Qué podía decir? El balde de mierda, que teníamos ahí no nos dejaba dormir. Y no es que, no se merezca un descanso. Solo que, no me gusta, que haya perdido la capacidad de hacer algo, que antes lo hacía con normalidad. Me acerqué a él. Venía con la idea, de disculparme. Y pedir información de cómo había ocurrido todo, cuando yo no estaba. Pero, llegué y pregunté. ¿Cuántas veces, nos han atacado en la mansión? A lo que Sergio respondió, ninguna. A lo que respondí. Exacto, ahora nos encontramos. Con déficit de personal. Descansa, mañana te necesitaré, para que me ayudes con la cosecha. A lo que Sergio, dijo. Pero, falta dos meses para eso. A lo que dije. Lo sé, pero mañana estará todo listo. Lo dije, como para que los demás escucharan. No preguntarían, pero si yo lo decía. ¿Era probable que pasara? El rumor se extenderá. Y mañana, cuando lo vean. ¿No podrán creérselos ni ellos mismos? Sergio, y Cintia bajaron. ¿No les daría tiempo, ni de despedirse con un beso? ¿Se les veía tan cansados, que se tumbarían en el piso si pudieran? Tome el rifle de alguien que hacía guardia. Al parecer dormía. Pero a su compañero, que le reemplazaba, no le importó que lo tomara. ¿Con la mira? Revice de canto a canto, los bordes de la mansión. Nada roto, no parecía haber pasado nada aquí. Regrese el rifle a su lugar. Milton, ese era el único que me faltaba. Y si no, estaba haciendo guardia ya. Quiere decir, que fue a dormir, o donde su padre. Así que, fui a la opción más probable. Su habitación. Abby salía de la habitación. Me miró sorprendida. Parecía, que era una, de las que no esperaba verme. A lo que pregunte por Milton. Ella demoró en responder, y dijo. ¿Está descansando? Me miraba, como si, esperaría algo. Realmente, no sabía qué. Pero, quería saber qué era. Ser directo, con ella serviría. Así que pregunte. ¿Hay algo que te molesta, o debí decirte? Ella preguntó. ¿A qué se debía que lo preguntara? A lo que respondí. ¿Por qué tu mirada, eso me dice? Y oye, es difícil de explicar. Pero, ¿de lo que te culpes? Deja de hacerlo. Porque sea tu culpa, o no. Eso no va a solucionarlo. Su expresión cambió. Como si eso, es lo que necesitaba escuchar. ¿Se culpaba de algo? No sabía de qué, pero ahora lo hacía menos. Entré a la habitación. Milton estaba recostado. Estaba hecho mierda. Con esfuerzo, y me reconoció al entrar. A lo que él dijo. Mierda, tiene que ser ahora. A lo que respondí. Oye, tú me mandaste a llamar. Así que ahora, ¿qué quieres saber? Milton, dijo. Dame lo suficiente, como para decírselo, a mi padre, y al señor Amadeo. A lo que respondí. Sobre lo de ayer, la mala noticia. Es que tenemos heridos, y perdimos la movilidad. La buena, es que pese a todo, no saben dónde estamos. Ni sobre el hotel en la ciudad. Así que, nos mantenemos anónimos. A lo que Milton dijo. Y que sabes, sobre el que ocasiono esto. A lo que respondí. Parece ser, el que se encarga del comercio en la ciudad. Me encargaré de él, cuando hayamos recobrado fuerzas y números. Y por último. Preguntaré a tu padre, ¿cuánto falta para lo del suero? Una simple epidemia de gripe aquí. ¿Puede matarlos a todos? Salí de la habitación. Dejándole, descansar. Yo, tenía otra cosa encargada. Algo, ¿qué debía hacer? Y el búnker, ¿es a dónde debía ir ahora? Camine hasta ahí. Los niños que jugaban en el gran salón, ya no se encontraban ahí. La madre se había ido. Y se encontraban ahora, solo los sujetos armados. El lugar, se sentía tan vacío. ¿Cómo, a esto le podía llamar casa? Seguí caminando, nada podía hacer ahora. Abrí la primera puerta del búnker. Bajé hasta la segunda puerta. ¿Escuchaba algo moverse? ¿Quién podría estar adentro? Si Elizabeth estuviera despierta, ¿lo entendería? Abby, era el único nombre que pasaba por mi cabeza. Bajé las escaleras metálicas. Solo, para darme, con una mesa de madera. Una silla, y encima de él. Una taza de té, salía vapor de él. Hacia un día soleado, y la temperatura ambiente. No estaba para tomar un té caliente. Un saco colgaba de la silla, y un bastón se repollaba en la mesa. Y del almacén de comida, salía, aquel sujeto delgado de color. Caminaba descalzo. Pero estaba bien vestido. Mordía una manzana. Al verme, paso de largo. Diciendo, un, ya estás aquí. Espero, que no vengas por manzanas. Esta es la última. Bueno, la última vez. Si quería, podría haberme matado. Hacer caer el avión. Para él, sería fácil. A lo que pregunte. ¿Qué es lo que quieres? A lo que él, respondió. Por ahora, limón. ¿Sabes qué tan difícil es encontrar limón ahora? Al ver, que no era el tipo de respuesta que quería. Dijo, mira, mi trabajo es evitar tu muerte. Y si, me comí parte de tu comida. Estás molesto lo entiendo. Pero, ve esto más como una inversión. Me agradecerás después. O por otro lado. Si quieres que no esté aquí. Puedes votarme, claro, siempre y cuando tengas la capacidad de hacerlo. Obviamente, no podía. Ni en mi mejor estado podría. Me quedaría aguantarlo. No había opción. A lo que dije. La comida no es gratis, se paga. Si quieres estar aquí, se trabaja. A lo que él respondió. ¿Y qué crees que ahora? Mira, no sé quién crees que sea, o qué tipos de sujetos te has encontrado antes. Pero déjame decirte, que llegas a hacer irritante. Te digo que te ayudaré a mi manera. Pero, ¿me niegas comida? A lo que respondí. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te reciba con los brazos abiertos? Haga una fiesta para recibirte. Miren todos. ¿Es alguien que no conozco? Está aquí, y vivirá en nuestro techo. A lo que él dijo. Espera, espera. ¿Qué quieres decir que nuestro techo? ¿Este lugar es tuyo? No me hagas que aún, ah. Bueno, no seguiré. No puedes hacer nada, en tus condiciones, ya entenderás. Ay, por cierto. Oí, que buscas al que dejo a la cuarta hija de destrucción en ese estado. Sinceramente, te digo no lo hagas. ¿Sabes, mi trabajo será más sencillo? Y te aseguro, ¿no quieres verme trabajar? A lo que dije. ¿Sabes, hablas mucho? ¿Para el poco tiempo que te conozco? Cállate, y quizás ignore tu presencia. Veía su cara de molestia. Quería hacer algo al respecto. ¿A lo que dije? ¿Qué, no te molesta? ¿No quisieras matarme? ¿A verdad, no puedes? Mordió la manzana, y siguió con su té. ¿Cómo si no le importara? Abrí el almacén de comida. Tome lo que necesitaba. Cerré, y salí del lugar. ¿Aquel sujeto no parecía incómodo con lo que le había dicho? ¿Cómo, si realmente le diera igual? ¿Era un comportamiento algo extraño, diferente al de Mauricio o Emeterina? ¿Era más como el de con? Deje de pensar en eso. Llegué a la cocina. Aún falta un par de horas, para que la ocupen. No había mucho aquí. Así que esta vez jare menos. La carne, casi se me acaba. Solo hay, para cuando despierten. ¿Me repolle en la cocina? ¿No había comenzado? ¿Me sentía cansado? Como si mi cuerpo, reconociese que ya no necesito esforzarme más? ¿Que no es una situación de peligro, en la que estoy? ¿Avi se aparece por la cocina? Para ella, quizás esté mal. ¿Me ayuda a ponerme de pie? A lo que ella dijo. Vaya, realmente estás mal. ¿Hay algo que pueda hacer? Así que, aprovechándome de la situación respondí. Bueno, ya que insistes. ¿Podrías cocinar? ¿Te diré qué hacer, y cómo hacerlo? Lo haría yo, pero ya ves cómo estoy. Ella, de mala gana acepto. Pregunto, ¿para quién era la comida? A lo que respondí. Que era, para el sujeto, que haría posible la cosecha mañana. Ella preguntó más sobre el tema. Mientras, yo respondía y le decía qué hacer. Y por alguna extraña razón. De tema en tema. Llegamos a la de la sexualidad. ¿No lo había iniciado yo? Es más parecía, forzado por ella. Así que dejé que lo hiciera. ¿Algo tenía que decirme? Si es el caso. Bueno, se resumen en avies bisexual. ¿Tenía miedo de decírmelo? Era, como si tuvieran miedo de que la juzgaran. Me parecía estúpido que se preocupara de algo tan trivial. Con todos los problemas que teníamos enfrente. Así que dije. Esta es la razón por la que te culpas, ¿en serio? ¿Una opción sexual? Vamos, sabes eso no es tu culpa, son tus gustos. Es como decir que me gusta más lo salado que lo dulce. ¿Qué tiene eso de malo? A menos, que andes acosando gente por todos lados. Ya sabes lo que dicen, un acosador, es un acosador. Sea cual sea su opción sexual. Abby parecía feliz. A lo que pregunte. ¿A quién se lo dijiste, antes que a mí? ¿Estás así por esa persona cierto? Afirmo. Pregunte quién era. Ya que estábamos en confianza. Me había picado la curiosidad. A lo que ella respondió. ¿Rea? No sé, si es extraño, pero me sentía cintía, cuando arma todo tipo de historias en la cabeza. No pregunte más. Hacerlo sería molesto. Abby terminó. Y parecía que casi, lo había hecho tan bien como yo. Comí, y comió ella también. Llevo para los demás. Le encargue repartirlos en las demás habitaciones. ¿Dónde emeterina? Yo me ocuparía de Sergio y Mauricio. Atos debía seguir en la enfermería. Y si no estaba ahí. ¿No llevaba para él? En una mano una tazona de saltado, y en la otra un plato. Llegué a la habitación. La abrí, levante a Sergio. Le di su plato. No necesito que le diga nada, solo comió. Levante a Mauricio. Estaba, con la mierda encima. Pero al ver comida preparada. Con un olor, y apariencia agradable. Se le pasó, extendió su mano, para recibirla. Aleje la tazona de él. Y dije, esta comida. Está hecha, con el esfuerzo de esta comunidad. Si quieres comer. Necesitas darle algo a esta comunidad. A lo que él dijo. Vamos, no hagas esto, interfieres entre un hombre y su comida. Eso es malo sabes. A lo que respondí. Mañana, en la mañana, siete en punto. Todo lo sembrado aquí. Debe estar listo para cosechar. El acepto, y le di la comida. Al parecer no le importó. En menos de cinco minutos. Vacío una bandeja de comida. Y regreso a dormir. Bueno, ¿qué más podía hacer? Yo también deseaba dormir. Pero, debía ver que le ocurría a Esteban. Emily y Mika. Aunque, era más porque se lo había prometido. Así que caminé hasta la habitación. Era de noche ya. Muchas luces fallaban. Y aunque, no parezca. Tendría que hacer un viaje a la ciudad. Ahí, nadie se atrevía a entrar. Y había cosas, que ahora aquí. Nos hacen falta. Pero, tenía que hacerse después. Toque la puerta. Mika abrió, tenía a Esteban dormido. Y según, lo que me decía. Recién lo había hecho. Emily, solo se paraba al costado ni sin decir nada. Tina, Emeterina, y Cynthia están también descansando aquí. Tome al bebé, le dije, a Mika, y a Emily. Que mañana ayudaríamos en la cosecha. Todos lo harían. Sin excepción, se lo mencioné a Abby también. Así que todos, los que estén en la mansión. Deben ayudar. Acaricie la cabeza de Emily. Y dije, que mañana la vería. Salí de la habitación. Esteban aún dormía, parecía tan indefenso. Lo llevé hasta la habitación. Le recosté en un colchón. Me acerqué a la computadora. Y antes de que empezara a hablar. Dije, 6 en punto. Levántame, 6 en punto. Y así sin más. Caí, en la posición en la que estaba. Martes. 29 de abril. 3 a.m. Me levanto, a calmar a Sebastián. Demora en hacerlo. No parece tener hambre, ni estar sucio. Tampoco está caliente. Es extraño. Pensé, que para los bebés sólo habría tres cosas por la cual llorarían. Dolor, comida, y por suciedad. Caminé por el pasillo con él en brazos. Las luces tintineaban. Y parecía, que todo el movimiento que había sólo se daba en el techo de la mansión. El lugar estaba fresco. Y en verdad necesitaba caminar. Siento una gran mejora. Pero, aún sigo estando como la mierda. ¿No el bebé no duerme? Está tranquilo, pero no duerme. Bueno, así tampoco podré hacerlo yo. Aproveché ese tiempo, para ver a mi hermana, y Ángela. Atos dormía, hacia, una especie de guardia rara. ¿Por qué lo hará? Me pregunto, cómo reaccionará Ángela cuando vea el bebé. Digo, lo aceptará, de eso estoy seguro. Pero, ¿cuál será su primera expresión? En verdad, tengo curiosidad. ¿Por cuánto tiempo más están así? Aquella esfera metálica empieza de dar vueltas sobre mí. Es extraño, no se lo había ordenado. La regreso al bolsillo. Fue extraño, no pedí que saliera. Me quedé un rato. Quería estar aquí. ¿Era dónde debería estar? ¿Es por lo que luche? ¿Qué estoy haciendo, porque ve, esta manera? No es lo que realmente quiero, ¿verdad? ¿Cómo, aún después de muerto? ¿Me sigues jodiendo? Las nubes, empiezan a reflejar los pocos rayos de sol. ¿Ya debe estar amaneciendo? Poco a poco, llega la hora, 6 y 30. Bueno, el despertador fue en vano. ¿Despierto a Atos? Quizás Mauricio, conmigo busque la manera de zafarse de esto. ¿Pero con Atos, será diferente? Le encargo despertarlo y traerlo. Él va sin rechistar. Con algo de sueño, pero sé que lo hará bien. Mariana aparece. ¿Después de 10 minutos? Mauricio, aparece caminando a duras penas, mientras bosteza. Ciertamente, yo también quiero dormir. Pero hoy no podrá ser. Mauricio dijo. Denme 10 minutos, y me pongo en forma. Mariana me dijo. Estaré esperando afuera, con todos los que llame hoy. Así que espero, y no sea un error. Al irse, Mauricio, dijo. ¿Y esta vez, qué hiciste? A lo que respondí. Deberías decir, que no hiciste. Aunque quizás, sea mi culpa. ¿Estás listo? Mauricio, dijo. ¿Sabes, si yo estuviese en tu lugar? Solo, te lo hubiese mandado. A lo que respondí. Pero, ¿no lo estás? Ahora bajemos. Digámosle a esta comunidad que no ha caído. Mauricio, dijo. Ahora lo entiendo. ¿Todos ellos? ¿Están condenados a morir? ¿Por eso, eres así con ellos? ¿Tomar el país, llegar al poder? ¿Sólo escogerás un grupo pequeño para eso? ¿Los demás? Continúe con lo que decía. Los demás, ¿sólo serán carne de cañón? ¿Qué, pensabas que mandaría a educar a sus hijos? ¿Sólo porque sí? El remordimiento, y la venganza? ¿Son más fuertes que el valor? Aunque, se necesita valor, si quieres lograr algo. Mauricio dijo. Bien chico, quiero verlo. Llegamos a la puerta principal. Scott, Cynthia, Tina, estaban aquí. Emeterino estaba a un lado con Emily. Mika descansaba repollada en una pared. Abby, Milton y César estaban aquí. ¿Eso quiere decir que Amadeo, Rea y Aristo? ¿Junto con Jean estaban en el hotel? Bueno, se lo dejaré a Amadeo por esta vez. ¿Había neblina? Pero, ¿se podía diferenciar bien las cosas? Supongo, que esto será así. ¿Todos nos veían? ¿Estaban atentos a lo que habían sido llamados? Mauricio hundió sus manos en la tierra. Y poco a poco, todo lo sembrado, empezaba a ganar tamaño. Mariana miraba sorprendida, de ver esto. Aunque ya lo sabía de antemano. ¿Y yo lo haría? Pero, he perdido la capacidad de asombrarme por ver crecer algo tan pequeño. Sin embargo, los demás parecían que les habían enseñado el mundo por primera vez. ¿Terminó en dos minutos? ¿Sólo dos minutos, y todo estaba hecho? Hubo un tiempo de silencio. Nadie de los presentes se atrevía a hablar. Los murmúreos comenzaban. ¿Me molestaban? ¿Estos imbéciles? Podrían crear una maldita secta, en menos tiempo de lo que podría pensar. Sin embargo, no sabía cómo evitarlo. Si lo sabía. Pero, ¿quería hacerlo ahora? No cuando el problema afecte a los de aquí. Mariana dio la orden de comenzar. ¿Varones, mujeres, niños, ancianos? ¿Todo el que pueda moverse? Si no estabas haciendo algo. ¿Estás aquí? ¿Habían repartido todo en grupos? ¿Me tocaba el cultivo principal? ¿Recolectar todo lo que podamos? ¿Dieron sacos a todo el que estaba aquí? ¿La señora que me lo dio? ¿Dudo de hacerlo? Más bien, se preguntaba por qué yo, estaba aquí. Mauricio, Abby y Cintia, Sergio, aquí también estaba aquí. ¿El tamaño de los tubérculos que cargábamos? ¿Eran demasiado grandes? ¿Cómo, tres veces más grande de lo normal? ¿Eso ponía más alegre a la gente? ¿Hay comida? ¿Ahora podrán comer hasta saciar? ¿Tres horas? ¿Tres horas tardamos en recoger todo? ¿Toda la tierra fue removida? ¿Los lugares de recolección, habían excedido su capacidad? ¿Y todos cargaban agua? ¿La necesitábamos? Ahora, había mucho por hacer. ¿El lavar y empaquetar todo lo que había? ¿Nos tomó casi todo el día? ¿Conservas? ¿Todo lo que se podía poner en conserva, era separado? ¿No había visto, a gente tan organizada antes? Si bien podía, cargar más. Y hacer más, me sentía parte de un todo. Todos, sabían qué hacer, y todos tenían personas encargadas de dirigir. ¿Llenamos casi todo el almacén? Mariana, lleva el control de las cosas. Según ella decía. ¿Que tendríamos alimento hasta para medio año? ¿Y no era mentira? ¿Tanto el almacén de armas? ¿Con el estacionamiento, estaban a tope? ¿Había terminado mi parte aquí? ¿Mica espera con el bebé en las escaleras? ¿Había comido ya? ¿Nosotros también? Y bien, Mariana se aseguró de eso. Decidí tener a Esteban en brazos. ¿Mecerlo hasta verlo dormir? ¿Lo hice ahí? ¿Por qué, quería que lo vieran? ¿Quería que todos los de ahí vieran, lo que tengo? ¿Y que no me lo quitaran? ¿Mauricio subió a dormir? Parecía, y no le gustaba tantos agradecimientos que le daban las personas. ¿A mí tampoco me gustaba eso? ¿No quería que el agradecimiento se convierta en alabanza? Mariana, me dijo que ya habíamos hecho suficiente. ¿Ella se encargaría del resto? ¿Aceptamos, y dejamos que la demás gente trabaje? ¿Coloque a Esteban en su cesto? ¿Y me dirige a la enfermería? ¿Datos estaba ahí? ¿Durmiendo? No creo que no haya querido salir. ¿Él está aquí, por alguna razón? Hay algo que no sé, según parece. Me molesta. Pero, por ahora lo dejaré así. 10 pm. Mariana, toca la puerta. Estaba abierta, así que lo hizo para que despierte. Esteban dormía aún. El sonido de la cocina, me decía que no habíamos terminado. ¿Y que el trabajo, se hará hasta la mañana? Pero, ¿no me ha despertado para eso? Ella dijo. ¿Tenemos un pequeño problema? ¿A lo que dije? Bueno, supongo que es importante. ¿Ya que estoy despierto? ¿A lo que ella respondió? Bueno, no exactamente. Pensé, ¿que estabas aún despierto? Bueno, la cuestión es que, ¿encontré a los profesores que dijiste? Solo que, ¿no hay material? ¿No hay libros? ¿Ni siquiera hay donde escribir? ¿Y es un problema? ¿Por qué, lo poco que tenemos? ¿Se utiliza para contabilizar lo que tenemos? A lo que respondí. Bueno, salir para buscar materiales, no es una opción. ¿Y esperar, hasta que Valeria esté en condiciones para un trueque? No creo, que vaya a ser la mejor opción. Así que, comiencen así. No hay opción. ¿Di que, es algo sobre acondicionamiento, o algo así? Mariana respondió. ¿No hay alguna manera, de que Milton pueda salir a buscar? A lo que respondí. ¿Sabes, por qué elegimos quedarnos en esa ciudad? ¿Con todo y los problemas que tiene? Probablemente pueda conseguirlo. Pero, ¿prefiero estar seguro? Porque, si lo enviamos, y no regresa, no solo tendremos problemas con su padre. Sino, que perderemos una de las pocas vías de comunicación con la ciudad. Mariana dijo. ¿Jaro lo que tú dices? Bien respondí. Con las esperanzas, de poder descansar antes de que Esteban se levante otra vez. Cerré los ojos. Y dos segundos más tarde, la hiperpercepción se activa. Tarde, demasiado tarde. ¿Estaba siendo tomado del cuello? Mis pies, no me dejaban tocar el suelo. Por reacción, sujete su brazo. Una superficie metálica la cubría. Una armadura. Por más que lo intentaba, esta no cedía. Una mujer, era alta para tenerme en esta posición. Cabello rojizo, largo. Veía borroso, pero sabía que era una coleta. La hiperpercepción, no me dejó verla. Eso quiere decir. O que es muy rápida, o se teletransportó. Podría usar algún arma. Pero considerando, en la habitación donde estaba. No debía causar ningún destrozo. ¿Quién podría? ¿Quién tiene la fuerza para esto? Logre ver a Atos. Cubierto de llamas rojas. No le dejaban moverse. Se veía su intento, se movía violentamente. Y sus llamas luchaban con las de ella. Estúpido, si ella lo dejara, toda esta habitación explotaría. ¿Apretaba mi manzana? No quería ahorcarme, solo silenciarme. A lo que ella, dijo, un bebé. ¿Sabes, quién tendría un bebé en estos tiempos? Alguien aquí, estuvo siendo descuidado. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y dos humanos? No dijo, que había más. Así que, suponiendo que otro humano murió. ¿Están aquí todos? Es sorprendente, que solo ustedes hayan podido con él. Supongo, que algo de especial deben tener. ¿Se refería a Con? No, eso no podría ser cierto. ¿Se refería, al sujeto del café? Pero, ¿por qué él no está aquí? ¿Me encendí en llamas negras? Solo para ser reprendidos por las suyas. Una especie de armadura, cubría la mayor parte de su pecho, y algo de su falda. Una espada en su cintura. Sin embargo no la empuñaba. Más bien, parecía más un adorno. ¿Seguiría más con su juego? No podía hacer nada más. Y aunque me ahogaba. Quería ver qué más podía hacer. Si estaba sola, o no. No escuchaba gritos, o disparos. Solo el ruido de la cocina. A lo que ella dijo. Bueno, lo siento, no puedo dejar pasar esto. Desenfundó su espada. Mierda, no podría detenerla. No sin causar alboroto. Enrede mis pies en su brazo. Sin embargo, ella aún podía seguir ahorcándome. La paté un par de veces. Sin embargo, no se veía afectado por ellos. Una mosca le afectaba más que eso. Eso, con la condición de no poder hablar. Y que no haya cedido por más de mis esfuerzos, me hacía enojar. Pero ella seguía. Se acercaba a Scott. No podía evitarlo. No había manera de zafarme. Así que lo haría, conmigo adentro. Dispare con la esfera. Y por la situación en la que estaba, dispare con todo lo que tenía. Usándola a ella como escudo. Lo cual, ocasionó, que saliéramos disparados por la ventana de la mansión. Habíamos roto parte de la pared también. Y gracias, al disparo. Ella tuvo que soltarme. Caí al suelo. Fue un golpe directo contra él. No pude siquiera amortiguarlo con las manos. Las tenía ocupadas en mi garganta. Sin embargo ella. Había usado su espada como escudo. La mantenía firme, y solo por el polvo diría. Que ni siquiera le costó esfuerzo. No parecía sorprendida. Diría, más que solo impresionada. No de la fuerza de la esfera. Si no, de que tenga un objeto como ese. Pararme me costaría. Y sabía que con el ruido, atraerá a los que están en la mansión. Pero, no creo que nadie pueda hacer algo contra ella. Escupía sangre, y quería gritar de dolor. Mierda, ya está dicho, no podría. El robot le empezó a disparar. Algunos desde el techo lo hacían. No, no lo hagan. Mierda. El ruido atraerá animales. Paren. No podía gritar, o siquiera hablar. Empecé, por ponerme en pie. Todas las balas, parecían. No hacerle nada, pero. Las del robot, hacían que utilice su espada para detenerlas. No es que, le puedan hacer daño. Es como, si no quisiera agotar la recuperación que ella podría tener. Me pare, con ayuda de la espada. El robot, se quedó sin balas. Al parecer, ella esperaba respuesta de mí para continuar. Rendirme, o enfrentar. Muchos, estaban disparando todavía. Inútiles. Atos, saltó del agujero que creamos en la pared. Él, no era el adecuado para seguir con esto. Ni siquiera, sabía el abrumador poder, que se sentía tenerla enfrente. Moriría sin siquiera saberlo. Así que dije. Atos, si empiezas esta pelea morirás. Yo, me encargaré de esto. Así que, cuida a Esteban. Y mueve los cuerpos de los demás. Llévalos al sótano. Tienes tres minutos para hacerlo. Después, espera a que todo pase. ¿Lo veía? ¿No haría eso? Mierda, cuánto se demoran los demás. Ya deberían estar aquí. Bueno, si demoro más. Esto se pondrá peor. Desenfundó la espada. Ya no tenía mucho, que le pueda hacer daño. Más que la esfera, que se movía alrededor mío. Podía, mantenerme en pie ya. Realmente, no sé qué esperaba. Estaba quieta ahí. Sin expresión. Odio eso. No podría dar un salto de llama siquiera. Eso, me daría algo de tiempo. Solo le llevó un parpadeo. Ya no se encontraba, parada en aquel lugar. Estaba a medio salto. Atos reaccionó primero que yo. ¿Qué podría decir? Él estaba, en mejores condiciones que yo. Pero, sabía. Que lo único que quería, era terminar lo que vino a hacer. No podía dejarla. Dispare por segunda vez. Dolía. Eso la obligó, a usar su espada para cubrirse del ataque. Y salvar la vida del niño albino. El cual, quedó colgando de aquel agujero en la pared. Había entendido, que nada podía hacer. La espada me decía que. Podría ocasionar, un salto forzado. Le costaría mucho, pero es lo único que podría hacer. De ahí, eso me dejaría completamente seco. Y después, quedaría a la suerte. No, no podía perder ese arma. Sin, siquiera saber si ella puede evitarlo. Es arriesgar mucho. No es como en aquella ciudad. Sin embargo, hay algo que apuesta a algo más seguro. Sé que está molesto. A lo que dije. Sabes, ella sabe, quién es el señor café con leche. Sabe quién dejó, a Elizabeth así. Y por alguna razón, sé que te interesa. Quizás, es lo único aparte de mí, por el cual lo haces. Lo escuchaba, rechistar en mi cabeza. Dolía. Dolía más que mis costillas reventadas por la caída. Lo podía sentir. Ya no era yo quien movía mi cuerpo. No. Había algo que podía mover aún. Aquella esfera. Al parecer, era algo que no podía controlar él. La señaló con el dedo. Y dijo. Te diré cómo terminara esto. Tú te irás de aquí. Y yo seguiré aquí. No regresarás. El idiota aquí. Ni siquiera, se ha dado cuenta de lo que vienes a hacer. Es más, ni siquiera sabe por qué estoy tan confiado aquí. ¿Por qué razón? ¿No te mueves? Pero déjame decirte. ¿No eres tú, a quien busco? A lo que ella respondió. Es probable. Pero, ¿no has dicho? ¿En qué condiciones, te quedarás? A lo que él respondió. No importa. No, es algo de lo que yo deba preocuparme. Ramas, la ataron como podían. La presión del lugar había aumentado. Y por lo que se escuchaba. Todos ya andaban en el sótano. Athos, salió de la puerta principal. Intentando un ataque directo. Varias ramas lo detuvieron. Moriría si lo hacía. Así que prácticamente le salvo la vida. Sin embargo, el que fue en su ataque, fui yo. Un golpe directo. Interceptado con su espada. Saliendo, disparado hacia la puerta de la mansión. Algunos soldados armados esperando. Aquella mujer. Ya estaba ahí, cuando yo recién caía. Y no sé, en qué absurdo movimiento. Llegué a evitar un corte. Los que estaban ahí, no sabían si disparar o no. Tina estaba entre ellos. A lo cual grité. Si quieren vivir, será mejor que corran. Eso causó, que los demás corriesen. No sé, por qué lo dijo. No es, de quienes le importe el bienestar de los demás. Sin embargo. ¿Lo estaba haciendo bien? Digo, no sé, si después de esto, pueda mover los brazos en un largo tiempo. Pero, tan solo recepcionar dos golpes. Era más de lo que pensé podría hacer. Pero, ¿qué intenta hacer? Esta tipa, supera con creces el poder de Alisa. Uno y otro golpe. Yo era, quien atacaba. Era, como si no la dejara, reaccionar. Aunque, ella, lo evitaba fácilmente. Y todavía, mantenía las llamas al primer nivel. Un precio, que mi cuerpo pagaba. Prácticamente, ni siquiera podía mover la esfera por el dolor. Deseaba gritar. Intentaba, con todo lo que podía. Pero, ¿era en vano? ¿Era lanzado de un lado a otro? Sin oportunidad. Ella no parecía disfrutarlo. Ni siquiera, se sentía que estuviera en una batalla. Ramas, a su alrededor. Las quemó enseguida. El robot la embistió. Ella, lo atravesó con su espada, como si de mantequilla se tratase. La escalera estaba inutilizable ya. No cargaba más armas. Y cuando, menos me di cuenta. La habitación estaba irreconocible. Ramas, por todos lados. Mi cuerpo, prácticamente destrozado. Era increíble. Que tan solo pueda mantenerme en pie. Salto hacia el pasadizo donde se encontraba la enfermería. Llegué antes que ella. Solo, para bloquear su ataque. Y salir disparado por el pasadizo. Esperando, a que Atos, haya hecho su parte. Se recupera, y vuelve a saltar. ¿Cómo puede hacerlo, con los pies en ese estado? Llego hasta la enfermería. Ya no están aquí. Ella parece molesta. Viene hacia mí. Es en vano, él sabe que no la puede detener, si ella es la que ataca. Emeterina aparece. Y, en un instante. La pelirroja sale disparada de la habitación. Era como, si en un momento hubiese visto mi muerte. Pero, él no se detiene. Quiere seguir, y salta hacia donde está. Nada más que polvo. El vivero está ya destrozado. La mansión, intransitable. Algunos, aún se mantenían en los techos. Pero, ni siquiera se atrevían a disparar. Al parecer. Aquella pelirroja no le costaba trabajo, mantener ese ritmo. Sin embargo, es como si ella quisiese más. Eso a él le molesta. Ella viene al ataque. Recepciona los golpes por instinto. Como una máquina. Pero, no entendía cómo podía hacerlo. Los huesos de mis manos, estaban rotos. Eso, hasta había dejado de doler. Simplemente no lo sentía. Paso, al segundo nivel. Ella se mantiene en el primero. Aunque sigue. Sin causarle problemas. Aprovecha el tiempo en que yo, salgo repelido por su ataque. Y corta las ramas a su alrededor. El piso se hunde cada vez más. Mostrando, al nivel de presión en el que ella se encontraba. Y aún así, no podíamos hacer nada. Di el salto a tercer nivel. Y ella al segundo, para poder mantenerse al mismo nivel. Por lo menos, ahora podría hacerla concentrarse en mis ataques. Sin embargo, seguía manteniendo la superioridad. No me había dado cuenta. Pero la planta de mis zapatos. Había sido arrancada, y las palmas de mis pies tenían contacto con el suelo. Sangraban, cada vez más. Pensaba que dejarle esto a él, era mala idea. Disparaba la esfera cuanto tenía oportunidad. En impactos, cada vez más fuertes. Sin embargo, esquivaba todos. Con solo piruetas. No se movía con la agilidad de una artista de circo. Más bien, diría que todo esto era, más cuestión de velocidad. Y por, alguna causalidad. Logro insertar un golpe. No fue con el sable. Más bien. Con la maza de carne, que era mi brazo en ese entonces. Increíblemente, aquella mujer salió disparada del lugar. Hasta los muros que cubrían esta mansión. Eso pareció, alegrarle. Como si esto, es lo que realmente esperaba. Sin embargo. Se sentía, que ni siquiera le podíamos hacer daño realmente. Como, si en el juego que ella jugaba conmigo. Como si, no hubiese controlado ese golpe. Y ahora, se venía algo más difícil. Sin duda, él también lo disfrutaba. Aún en el estado que se encontraba. Un solo impulso le costó, llegar hasta mí. Había llegado al tercer nivel. Y como si de un bate de béisbol se tratara. Me mando disparado hacia la mansión. De regreso, al desastre de salón. Las últimas personas. Pasaban hacia el sótano. Aquí, no podría Emeterina usar sus ataques. Y si utilizan ramas, sería como echarle leña al fuego. Al llegar la pelirroja. Solo se concentró en mí. Llenando de llamas el lugar. Quemando en vida, a las últimas personas que pasaban. Lo conocía. Él también lo conocía. Y por la expresión de ella en su cara. También lo conocía. Esto, no es más que teatro. Algo que no sirve con nosotros. No tendría miedo por esto. He visto, esta mierda tantas veces. Que, si crees que siquiera, te enseñaré algo de mi miedo. ¿Entonces habrás perdido? Y de un momento a otro. Levantaba su espada, contra mí. Emeterina intentaba echarla para atrás con todo lo que podía. Pero lo único que se llevaba. Era material de la mansión. Pedazos de madera volando por todo lugar. En un tono carmesí. Que más que brillar, ardía. Sin embargo, estaba ahí. Disfrutando con ellos, de este momento. Dolor, e ira. Juntos con esto. Una armadura irrompible. Una destreza nunca antes vista. Era demasiado, demasiado para mí. Sin embargo. ¿Por qué, él seguía con esto? Digo, yo quería que siguiera. Elizabeth, Ángela, Valeria. Estaban en el sótano, y ella no debía llegar ahí. Pero él. ¿Por qué, ahora está así? Siento que la odia. Y es ese odio, el que mueve este inservible cuerpo. Obviamente, ya no podía seguir más con esto. Ni siquiera, recepcionar golpes. Atacar, había terminado para él y para mí. ¿Acaso, había otra opción? Quizás es un suicida. O quizás yo lo era. Pese a eso. Se colocó delante de ella. Desafiándola. Esperando que ella atacase. Cuando, se dispuso a hacerlo. Fue, como si el tiempo se detuviese. Perdí la vista del ojo derecho. Él soltó la espada a la mitad del ataque. Llegando a sujetar, la muñeca con la cual sujetaba su espada. Y recepciona un puño, con la palma izquierda. Levanta la rodilla para bloquear una patada. Increíble. No tenía idea de dónde sacaba la fuerza. Ni siquiera, de cómo podía hacerlo. Y produjo un sonido, tan fuerte. Que reventó mi garganta. Odio, eso es lo que lo movía. Uno, dos, tres, cuatro pasos firmes. Y ella, no hacía nada más que intentarlo. Reía, en el caño de sangre que era mi boca. Aprieta tan fuerte. Pero no logra hacer que suelte su espada. La muñequera, había cedido un poco. Pero, no sería suficiente. Hasta que se lo torció. Aprovechó el movimiento del brazo, para mantarla de un puñetazo al suelo. La mansión, resonó con el golpe de ella contra el suelo. Era odio en su máximo esplendor. O al menos así fue al parecer. Ese golpe, no le gustó demasiado. Las cenizas de su tercer nivel se apagaron. Dando, algo así, como agua brotando de una manguera invertida. Quemaba, quemaba demasiado. Volvió a producir otra vez ese grito. Pero, no hacía efecto. Una sola patada fue necesaria, para mantarme a volar. No lo pensó. Hizo que las llamas, me trajeran el sable. Y con él, recepciono el siguiente golpe. Esta vez, salí disparado al piso. Reventando, mucho de él y de mí. Ahora era ella, quien se volvía a parar imponente frente a mí. El dolor y el odio. Era prácticamente, lo que me hacían estar consciente. Levantando su espada ante mí. Y dando un tajo hacia mí. Salgo disparado. No sé en qué momento paso. Pero, emeterina logro cogerme. Y salimos disparados, por presión de aire. Sin embargo, ella se había llevado la peor parte de todo. Tenía un gran corte en la espalda. Desde el hombro derecho, hasta la pierna superior izquierda. Muy grande, muy profundo. No estaba muerta, ni mucho menos, moriría por un corte así. Pero, no se podría mover. Pero, en vez de escapar. Él decidió quedarse ahí. A protegerla. La hiperpercepción, se activó. Parecía, una maza de carne con forma antropomorfa. Que podía ponerse en pie, y sujetar un sable. Mauricio llena todo el lugar de ramas y árboles. En un intento desesperado de apagar todo. Pero nada funcionará. Y justo cuando está delante mío. Dijo, lo has hecho bien. Me gustó ese último golpe. Intente dar un disparo con la esfera. Pero antes que lo hiciera, la corto en dos. Teniendo ahora, solo pedazos de metal. Sentí el corte, como si me cortaran alguna parte del cuerpo. Y antes del tajo final. Antes de que tan solo, esté a unos centímetros de que su sable llegue a mí. Un bastón lo detiene. Y en ese momento, mi cuerpo colapsa. Pierdo la vista del ojo faltante. Siento el golpe directo de mi pecho y cara con el suelo. Como mi piel quemada. Las gigantescas ampollas se reventaban. En una erupción de pus y otros líquidos de mi cuerpo. Él había dejado de poseerlo. Dejando a mí, este dolor. Un paro cardíaco, en conjunto de adormecimientos. Estirones y contracciones en todo mi cuerpo. No escucho nada. Pero, sé que estoy vivo porque duele.